El programa de odontología de la Universidad Nacional Daniela Alcides Carrión, ahora licenciada, ofrece talleres, talleres como talleres de clínica estomatológica del niño adolescente y del adulto, talleres de imaginología, talleres de soporte de vida, talleres de anatomía humana y morfología dental. De la misma forma, nuestra escuela profesional cuenta con talleres médico-quirúrgico, talleres de atención al adulto, talleres de rehabilitación oral, talleres preclínicos y talleres de prótesis dental. Estudiar en una universidad licenciada es un gran logro para nosotros. Esta carrera es una carrera muy completa que nos ayuda a devolver sorpresas a las personas. Es un sueño para mí estudiar en esta universidad porque me puedo devolver en diferentes ámbitos. La docencia es pilar fundamental del desarrollo de una institución. En ese sentido, en nuestra Facultad de Odontología de la UNDA, contamos con docentes capacitados tanto académicamente, profesionalmente y pedagógicamente a fin de poder consolidar adecuadamente la formación de nuestros estudiantes. Nos encontramos en el ambiente de cirugía y en esta oportunidad en el curso de periodoncia. En periodoncia nosotros vamos a ver las lesiones que se originan dentro de la encía del diente y también los tejidos de soporte que van a ser los que van a mantener al diente y a la superficie de la encía. Me siento muy feliz de estudiar esta carrera y de que con esta carrera que es la odontología, mi pasión, podemos intercambiar sonrisas y hacer que muchas personas estén saliendo. Un saludo a los jóvenes estudiantes del ámbito regional y nacional de nuestro país, invitándolos a formar parte de la familia odontológica de nuestra Universidad Nacional Daniela Sides Carrió, actualmente licenciada. Aquí la atención es cordial y esmeralda. Los esperamos a todos, postulen a odontología. Los invitamos a ser parte de la Facultad de Odontología. ¡Somos Odontología! ¡Somos Odontología!